Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el primer enfrentamiento oficial que se da entre México y Estados Unidos con respecto a sus presidentes. Y es que Trump y Peña Nieto cancelaron, de manera bilateral un poco extraña, la reunión de trabajo que tenían programada para los siguientes días. Y es que el estilo empresarial de Trump se enfrentó al estilo político de Peña Nieto. ¿Qué pasó? Pues finalmente Peña Nieto, como suelen hacer los jefes de Estado, sale a dar un discurso a su país, donde entre líneas da un mensaje sutil del muro, que sin embargo Trump toma como una amenaza personal y él sin cuerpos diplomáticos, sin conferencias de prensa, lanza un tuit donde invita al presidente que o paga el muro o simplemente queda desinvitado de una reunión, cosa que no es usual para un medio político tradicional. Esto nos debe preocupar porque quiere decir que se marca una pauta cómo van a ser las relaciones. No van a ser enfrentamientos entre dos cuerpos diplomáticos entre países, sino entre una persona y quien se le ponga enfrente. Habrá que ser, por lo tanto, muy inteligentes en la forma de afrontar a Trump y tener que tener un estilo empresarial y empezar a negociar sobre los factores importantes. México sí tiene poder de negociación contra Estados Unidos. Al final México, digamos que es el tercer proveedor de Estados Unidos solamente detrás de China y Canadá. Es decir, Estados Unidos compra muchos de sus componentes de México, muchos de sus productos transformados vienen de México. Habemos 35 millones de mexicanos viviendo también en Estados Unidos, lo cual genera una parte importante de la economía, además de un peso político por ser dos terceras partes de la población latina. Además del tema de las remesas, donde los mexicanos mandan 24 mil millones de dólares anuales en remesas. México tiene otros datos importantes, como que el 80% de sus ventas las vende Estados Unidos y que dentro de 30 de los 50 estados de la Unión Americana, México está en el top 1, 2 o 3 de sus principales socios comerciales. Es decir, México sí tiene poder de negociación en Estados Unidos y hay que empezar a negociarlo puntualmente como hombres de negocios al nivel de lo que quiere Donald Trump para poderse enfrentar a él eficazmente. Muchas gracias.